Oración para todos los días Oh buen y gran Dios de infinita caridad Que nos has amado tanto y que nos diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor Para que hecho hombre en las entrañas de una Virgen Naciera en un pesebre para nuestra salud y remedio Yo en nombre de toda la humanidad te doy infinitas gracias por tan grande y maravilloso beneficio En agradecimiento de Él te ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de tu Hijo que se hizo hombre por nosotros Y te suplico por sus divinos méritos, por las incomodidades en que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre Dispongas nuestros corazones con humildad profunda Con amor encendido y con tal desprecio de todo lo terreno Que Jesús recién nacido tenga en ellos su cuna y more eternamente Amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia al Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oración A la Santísima Virgen María Bellísima y amable María Que por tus grandes virtudes Y especialmente por tu humildad Mereciste que todo un Dios Te escogiera por madre suya Te suplico Que tú misma Prepares y dispongas de mi alma Y de la de todos los que en este tiempo Hagan esta novena Para el nacimiento de tu adorable hijo Oh Dulcísima Madre Enseñame algo Del profundo recogimiento Y divina ternura Con que le agradaste tú Para que nos hagas menos indignos De verlo Amarlo Y adorarlo Por toda la eternidad Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oración a San José Oh Santísimo José Esposo de María Y Padre adoptivo de Jesús Infinitas gracias doy a Dios Porque te escogió Para tan gran misión Y ministerio Y te adornó Con todos los dones Proporcionados A tan excelente grandeza Te ruego Por el amor que le tuviste Al divino niño Me abraces en fervorosos deseos De verlo Y recibirlo sacramentalmente Mientras en su divina esencia Lo veo Y lo gozo en el cielo Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oración al Niño Jesús Acuérdate Oh dulcísimo Niño Jesús Que dijiste a la venerable Margarita Del Santísimo Sacramento Y en persona suya A todos tus devotos Estas palabras tan consoladoras Para nuestra pobre humanidad Agobiada y doliente Todo lo que quieras pedir Pídelo por los méritos de mi infancia Y nada te será negado Llenos de confianza en ti Oh Jesús Que eres la misma verdad Venimos a exponerte Toda nuestra miseria Ayúdanos A llevar una vida santa Para conseguir Una eternidad Bienaventurada Concédenos Por los méritos infinitos De tu encarnación Y de tu infancia La gracia De la cual Necesitamos tanto Nos entregamos a ti Oh Niño Omnipotente Seguro de que no quedará frustrada Nuestra esperanza Y de que en virtud De tu divina promesa Acogerás Y despacharás Favorablemente Nuestra súplica Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Al Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Dulce Jesús mío Mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven no tardes tanto Oh sapiensasuma Del Dios soberano Que a infantil alcance Te rebaja sacro Oh divino Oh divino niño Ven para enseñarnos La prudeza que hace Verdaderos sabios Dulce Jesús mío Mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven no tardes tanto Oh Adonai potente Que a Moisés hablando De Israel al pueblo Diste los mandatos Ah ven prontamente Para rescatarnos Que un niño débil Muestre fuerte brazo Dulce Jesús mío Mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven no tardes tanto Oh raíz sagrada Oh raíz sagrada Déjese que en lo alto Presentas al orbe Tu fragante nardo Dulcísimo niño Que has sido llamado Lirio de los valles Bella flor del campo Dulce Jesús mío Mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven no tardes tanto Llave de David Que abre al desterrado Las cerradas puertas Del regio palacio Sácanos oh niño Con tu blanca mano De la cárcel triste Que labró el pecado Dulce Jesús mío Mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven no tardes tanto Oh lumbre de oriente Sol de eternos rayos Que entre las tinieblas Tu esplendor Tu esplendor veamos Niño tan precioso Dicha del cristiano Luzca la sonrisa De tus dulces labios Dulce Jesús mío Mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven no tardes tanto Espejo sin mancha Espejo sin mancha Santo de los santos Sin igual imagen Del Dios soberano Borra nuestras culpas Salva al desterrado Y en forma de niño Da al mísero Amparo Dulce Jesús mío Mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven no tardes tanto Ven que ya María Previene sus brazos Donde su niño Vean en tiempo cercano Ven que ya José Con anhelo sacro Se dispone a hacerse De tu amor sagrario Dulce Jesús mío Mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven no tardes tanto Ven Salvador nuestro Por quien suspiramos Ven a nuestras almas Ven no tardes tanto Letanías Señor de los que te esperan Ten piedad de nosotros Señor de los que te buscan Ten piedad de nosotros Señor de los que te hacen lugar Ten piedad de nosotros Señor de los que te atienden Ten piedad de nosotros Señor de los que se dejan amar Ten piedad de nosotros Señor de los que te dejan dar a luz Ten piedad de nosotros Señor de los que se dejan sorprender Ten piedad de nosotros Señor de los que te dejan orar Ten piedad de nosotros Señor de los que te dejan soñar Ten piedad de nosotros Señor de los que te dejan pastorear Ten piedad de nosotros Señor de los que te saben hospedar Ten piedad de nosotros Señor, de los que te saben celebrar. Ten piedad de nosotros. Señor, de los que se ponen a caminar. Ten piedad de nosotros. Señor, de los que en ti ponen su mirar. Ten piedad de nosotros. Señor de los pobres. Ten piedad de nosotros. Señor de los cansados. Ten piedad de nosotros. Señor de los marginales. Ten piedad de nosotros. Señor de los excluidos, ten piedad de nosotros. Señor de los sin hogar, ten piedad de nosotros. Señor de la fragilidad, ten piedad de nosotros. Señor de la gratuidad, ten piedad de nosotros. Señor de la docilidad, ten piedad de nosotros. Señor de la generosidad, ten piedad de nosotros. Señor de la humildad, ten piedad de nosotros. Señor de la pequeñez, ten piedad de nosotros. Señor de la prontitud, ten piedad de nosotros. Señor de la esperanza, ten piedad de nosotros. Señor de la luz, ten piedad de nosotros. Señor de la paz, Señor de la justicia, Señor de la verdad, Señor de la confianza, Señor de la paciencia, Señor de la alegría, Señor de la sonrisa, Señor de toda gracia, Ten piedad de nosotros, Señor de toda vida, Ten piedad de nosotros, Señor de todo amor, Ten piedad de nosotros. Isabel, Zacarías y Juan Bautista, la familia Santuario de la Misericordia. Lectura de la Palabra de Dios En los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote de nombre Zacarías, de turno de Abías, casado con una descendiente de Aarón, cuyo nombre era Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin falta según los mandamientos y leyes del Señor. No tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos eran de edad avanzada. Una vez que oficiaba delante de Dios con el grupo de su turno, según la costumbre de los sacerdotes, le tocó en suerte a él entrar en el santuario del Señor a ofrecer el incienso. La muchedumbre del pueblo estaba fuera rezando durante la ofrenda del incienso. Y se le apareció el ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y quedó sobrecogido de temor. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu ruego ha sido escuchado. Tu mujer Isabel te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Te llenarás de alegría y gozo y muchos se alegrarán de su nacimiento, pues será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor, estará lleno del Espíritu Santo ya en el vientre materno y convertirá muchos hijos de Israel al Señor, su Dios. Irá delante del Señor con el espíritu y poder de Elías para convertir los corazones de los padres hacia los hijos y los desobedientes a la sensatez de los gustos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías replicó al ángel, ¿Cómo estaré seguro de eso? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, Yo soy Gabriel, que sirvo en presencia de Dios. He sido enviado para hablarte y comunicarte esta buena noticia, pero te quedarás mudo sin poder hablar hasta el día en que esto suceda, porque no has dado fe a mis palabras, que se cumplirán en su momento oportuno. El pueblo que estaba aguardando a Zacarías se sorprendía de que tardase tanto en el santuario. Al salir no podía hablarles y ellos comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Él les hablaba por señas, porque seguía mudo. Al cumplirse los días de su servicio en el templo, volvió a casa. Días después, concibió Isabel, su mujer, y estuvo sin salir de casa cinco meses diciendo, Esto es lo que ha hecho por mí el Señor, cuando se ha fijado en mí para quitar mi aprobio ante la gente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La misericordia es la mirada amorosa de Dios que entra en la historia de una familia, de una persona, de una sociedad, para darle sentido y valor. Todo esto lo encontramos realizado y vivido en esta hermosa familia de los ancianos, Zacarías, Isabel, y del pequeño Juan, llamado más tarde, Juan el Bautista. Esta familia, aún dadas las dificultades, ancianidad, sin hijos, sabe confiar y esperar en Dios. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin falta según los mandamientos y leyes del Señor. La misericordia comienza por vivir según el amor y los mandatos del Señor, a ser justos delante de Él y a no obrar según el mundo. Es una familia santuario de oración que sabe confiar y esperar, que descubre en la vida la respuesta de su oración y acoge silenciosamente la mirada amorosa de Dios que irrumpe en el bebé por nacer. Sabe ver en el niño un motivo de alegría y gozo. Esta familia vive en el amor de Dios y sabe reconocerlo, lo que ayuda que los vecinos lo reconozcan también. Miremos en las familias que forman nuestro vecindario qué testimonio recibimos de la misericordia de Dios que nosotros vemos reflejado en el cariño que se tienen, en la preocupación de unos por otros, en la ayuda que ofrecen a los más necesitados. La Virgen se está peinando entre cortina y cortina Sus cabellos son de oro y el peine de plata fina Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río Por ver a Dios nacido La Virgen La Virgen lava pañales Y los peces en el río Y los tienden Y los tienden el romero Los pajarillos cantando Y el romero floreciendo Pero mira cómo beben Pero mira cómo beben Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río Por ver a Dios nacer Y los peces en el río